A nivel individual, bien. Son partidos para crecer, para ir cogiendo ritmo. Y a nivel colectivo creo que también bien, sobre empate, bueno, tenéis que mirar tanto el resultado de la pretemporada como el juego del equipo, que creo que ha sido bastante bueno, hemos creado ocasiones, nos faltan a lo mejor más contundencia en las dos áreas, pero por lo demás, todo es para irse contentos. Pero antes hay que tener también un poquito de suerte, a pasar por debajo, bueno, pues lo pasará al próximo, a tener confianza para pararlo. Bueno, sí, ha sido una buena parada para mantener el empate y que sirva, sobre todo, para seguir trabajando. Bueno, como dije al principio de temporada, cada uno que ponga sus armas y luego que sea el entrenador que decida. Siempre va a haber una competencia sana entre nosotros dos y sin problema ninguno. Bueno, es difícil decir un tanto por ciento, yo creo que las sensaciones, a pesar de los resultados, son buenas, porque a nivel de juego del equipo tenemos la posesión, quizá nos falta, bueno, lo que suele faltar a principios de temporada, que es contundencia en las áreas, que eso yo creo que con entrenamientos y partidos se va a ir corrigiendo, pero yo creo que el equipo puede estar en un 70, 80 por ciento, que está bastante bien. Sí, yo creo que ahora mismo es el objetivo de la temporada, ahora mismo pasar la previa de la Champions y no es lo mismo jugar un amistoso también que competir, yo creo que de concentración, identidad, siempre tienes un punto más en la competición que en un partido de preparación, pero por lo demás yo creo que es para estar contento. Yo creo que Maniaga es un espectáculo cuando se fue, ahora cuando venía y siempre te da un plus de calidad al equipo, así que es para estar contento de contar con él y que siga dando espectáculo. Sí, el vestuario es un vestuario bueno, es un vestuario sano, unido, en el que estamos todos remando para el mismo objetivo, que es pasar la previa y ganar partido a partido y lo demás, la adaptación yo creo que va a ser muy bueno. Bueno, cada entrenador tiene sus cosas, tiene sus manías, su forma de jugar, en la que hay que adaptarse y sacar lo mejor de cada uno, para seguir creciendo y aprender y poder dar el máximo.